Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Heprix, chicos, y en este nuevo episodio vamos a centrarnos un poco en tratar de subir de nivel y avanzar un poquito más, ya tenemos comida, tenemos todo el episodio anterior, morimos y perdimos algunas herramientas importantes, así que quisiera recuperar un poco mis cosas y tal vez ganar un poco de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar solamente algunas cosas, ¿no? Vamos a llevar todo, no voy a sacar la comida porque la verdad que no vale la pena por lo menos por ahora No sé Entonces tenemos arriba O sea, tenemos por ahí un Un tipo Un esqueletito Tengo hipo Pareciera que no tenemos madera No, no tenemos madera Perdimos toda la madera, me parece Eso no es nada que ver Probablemente acá, tal vez, no No, 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 no tenemos madera Así que voy a tener que salir a cortar madera Eso no es bueno Podría Podría pasar eso La verdad No es nada bueno Aunque en este momento el sugar no es algo que nos interese Pero no es algo que nos interese Pero no es bueno, ¿no? Veamos Probablemente sea bueno picar esto Y ponerlo bien Estaba mal Estaba mal construido La verdad Este tipo rompió todo el cimiento que teníamos Yo voy a volver a ponerlo Entonces voy a cortar Un poco de árboles Entonces la verdad No sé si Ah, si se desarmó Completamente Buena onda Eso es algo que me gusta De este mod Que Se desarman automáticamente Todo el árbol Entonces no tienes que Recurrir a estar Una hora Cortando árboles Y para cuando comienza Sirve para la comida Pero La comida en un inicio Es muy escasa Así que La verdad Que Nosotros tuvimos suerte Al partir Y encontrar esto Ahí Y eso que en un principio Ni siquiera me había dado cuenta Probablemente voy a sacar Un stack De madera Creo que va a ser lo mejor No sé si se está yendo lento La verdad El gameplay La verdad Pienso que no Pero Siento como que Por minutos Si se pone un poco lento Me pareciera No estoy seguro La verdad Entonces Voy a comer un poco de sandía Si se dan cuenta La regeneración de la sandía No es tan No es tan grande O sea Es súper Súper poca Y perdí un montón De comida Perdí la La papa Que es como Una de las cosas Más importantes La verdad Entonces Ya con esto Tendríamos Creo que Un stack Si Ya tenemos Un stack Así que Con ello Vamos a ir A Nuestra casita A crear Palitos Necesito crear Un Oh Me equivoqué Necesito crear Un par de cosas Como picas Y ese tipo De cosas Que no No tengo Y nos hemos mantenido Con lo básico La verdad Entonces Voy a Sacar un poco De De Esta mierda Que estamos Teniendo Igual tenemos Por ahora No voy a crear Una Por ahora No voy a crear No voy a crear No voy a crear Una herramienta Con Con La piedra No Esto no hay Esto no hay Con la piedra Esta Espacial Por decirlo De alguna Forma No No es una Piedra Espacial Pero Pero Si voy a crear Algo Con No No sirve Si voy a crear Algo Con Esto Entonces Voy a sacar Todo Completamente Todo Bastante Madera La verdad Ya con Esto Tenemos Para un Buen Rato Así Que Ya Un Stack Probablemente Eso Sea Como Lo Mejor Por Ahora Una Pica De Estas Y Unas Picas De Piedra Probablemente Unas Dos O Tres Y Una Pala O Dos Palas Y Yo Creo Que Eso Esta Como Lo Que Necesito No Creo Que Necesite Más Que Eso La Verdad Esto Lo Va a Guardar Es Como Lo Justo Y Necesario Creo Que Con Eso Ya Podría Bueno Me Faltaría Una Hacha Pero Como No Necesitamos Por Ahora Por Lo Menos Y Estoy Y Quisiera Más Que Ir Allá Me Gostaría Explorar Nosotros Estamos Acá Probablemente No No Si Caminar Voy A Caminar Hacia 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 Lado Contrario Se Hacia Allá Igual Va Hacer Una Caminata Bien Larga La Verdad Que No Creo Que Sea Corta Pero Quiero Descubrir Un Poco Más El Mapa Espero Que No Se Escuche Cortada Mi Voz O Que No Se Vea Lenta La Grabación Estoy Haciendo Múltiples Cosas En Mi Computador Y Eso Probablemente Puede Afectar El Rendimiento Pero No Se Que Tanto La Verdad Tal Vez Que Hablando Cualquier Tanchera Veamos Hay Pajarios Y Cosas Por El Estilo La Verdad Que No Sirven De Mucho Lo Que No Quiero Es Claro Irme Demasiado 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 Lejos Y Por Nada Pero Ya Si Ustedes Se Dan Cuenta Son Largas Distancias Para Poder Descubrir El Mapa No Es Que Es Es Que Pequeño El Mapa Sino Que Es Enorme Es Gigante La Verdad Y Probablemente Nos Encontremos Con Mayor Problema No No Me Fijado En En Los En Las Murallas Si Es Que Hay Minerales Eso A Encontrado Encontrado Diamante No Voy a Subir Ahí Arriba Porque Probablemente Eso Sea Un Sitio Slimes Y No Creo Que Valga La Pena Subir Por Lo Menos En Mi Opinión Personal Acuérdense Que Ya Tuvimos Una Experiencia En El Inicio De La Serie Fui Todo Emocionado Hasta Arriba No Encontramos Absolutamente Nada Voy A Evitar Eso Y Voy A Continuar Con Avanzar Fijense Que Allá Hay Una Torre Pero Esas Torres Veamos Que De La Torre Del Otro Lado Que Nos Encontramos Con Fijense Que Allá Hay Algo También Hay Una Bajada Entonces Veamos Que Veamos Que Puede Hacer Veamos Que Puede Hacer Veamos Que Yo Soy Capaz De Poder Enfrentarme A Tal Desafío O A Tal Con Cuencia Ya Esto Es Como Más Para Verdad Y No Traje Linternas Gran Error Chicos Gran Error Entonces Todo Esos Son Telarañas Ok Fijense Entonces Gran Error El Mío No Traer No Traer Linternas Voy a Comer Un Par De Zanahorias Parecía Un Chez Limpio Pero Nos Dimos Cuenta De Que No Lo Era Entonces Pareciera Que No Todos Los Chez Son Lo Que Dicen Ser Aquí Hay Un Chez Ok Esto Si Nos Viene Muy Muy Bien Se Dieron Cuentra De Que Bueno Esto Aquí Hubiera Tenido Que Traer Una Pica De Madera No Se Si Valga La Pena Sacarlo La Verdad Pero Igual Voy a Tener Que Buscar Antorchas Porque Si Trabajando Osea Por el Momento Se Puede Ver Por el Momento Pero No Sabemos Miren Fíjense Todos Es Chess Probablemente De Todos Esos No Todos Sean Shiny Bubble Después Veremos Que Hace Sobre Protección 3 Esto Si Es Increíble Ok Esto Si Es Increíble Esto Cocoon Beans Eso Es Muy Bueno Osea Muy Ok Ese Es Malo Vamos A Matarlo Este Dungeon Ya Me Me Alegró La Fucking Puta Vida Osea Tienen Veinte De Vida Cada Uno Cada Uno De Subblock Y Sigue Apareciendo Probablemente La Whid Y El Redstone No Lo Vamos A Querer Llevar Ok Se Paró Así Que Lo Vamos A Matar Entonces Sacamos Muchas Cosas Ok Fíjense Todos Los Tomos Entonces Podríamos Hacernos Una Armadura De Diamante Probablemente Y Ponerle Eso Y No Quiero Perderme Ese Es Uno De Los Puntos Que Tengo Que Ver Que Es Probablemente Matar Estas Telarañas Porque Me Van A Ser Más Lento Si Quisiera Correr Y Eso No Nos Conviene Para Nada Nos Conviene Más Fíjense Que Revivieron Son No Muertos Por Decirlo De Hay Hay Más Ok Se Voy A Un Poco Sacar Estas Telarañas La Verdad No Se Cuál Sea La Forma Más Rápida Sacarla Con La Espada Pareciera Que Es Mucho Más Rápido Puede Ser Porque Es Una Espada De Diamante Tal Vez Ok Y Un Minotauro Ok Ok Esto Si Ya Es Un Poquito Más Difícil No Tiene Tanta Vida Ok Pero Muy Interesante Y Muy Entretenido Muy Muy Entretenido Entonces La Verdad Que Me Encantó Este Dungeon Me Encantó Y Podríamos Ir A Buscar Antorchas Y Empezar A Ponerlas Uh Para Ok 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 Otro Otro De Los Grandes Minotauros Lo Importante Es No Quedarnos Enganchados En Las Telarañas Porque Ok Oh Oh Esto Es Un Problema Serio Esto Es Un Problema Serio Me Tengo Que Echar Hacia Atrás Me Tengo Que Echar Hacia Atrás Me Mataron Ok No Importa No Importa Voy a aprovechar De ir a buscar Antorchas Chicos Ya estamos Casi con el Tiempo La verdad Pero Está muy Interesante Ese dungeon Si se dieron Cuenta Morí por Un arquero O sea Generalmente Estos arqueros Son muy Son muy Difíciles En El Otro Dungeon También Habían Arqueros Muy Muy Difíciles Así Que Ya Sabemos Que Los Arqueros Creo Que Es La Mayor Amenaza Que Podríamos Tener No Estos Arqueros Porque Esos Arqueros No No Quitan Tanto Daño La Verdad No Es Que Te Van A Matar O Te Podrían Matar Si Entonces Voy a Querer Obviamente Ir A Buscar Mis Cosas Como Obviamente Ya Saben Pero Ya Estamos Terminando El Episodio Así Que Lo Voy A Dejar Hasta Aca Chicos Ya Saben Suscríbanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y Si Creen Que El Canal Es Bueno Compártanlo Chicos Compártanlo Con Vean Y Que Puedan Compartir Conmigo Todas Estas Hazañas Y Todas Estas Aventuras En Estos Mods Increíbles De Minecraft Que La Verdad Que Hay Gente Que Las Ha Hecho Y Hacen Posible Que Nosotros Podamos Jugarlas Y Pasarlo Increíble Porque Son Episodio Tras Episodio Es Un Reto Y Eso Lo Hace Muy Interesante Así Que Nada Chicos Eso Va Hacer Por El Día De Hoy La Verdad Espero Que Les Haya Gustado Nuevamente Les Digo Y Ya Los Veo En Un Próximo Episodio De Headrix Cuídense